Si hay alguien en la familia real española que ha intentado mantener al clan unido, esa es sin dudas la reina Sofía, 84 años. Pero los comportamientos del rey Juan Carlos hicieron que todo se viniera abajo. Cualquiera recordará los tiempos en que la emérita reunía a todos sus nietos durante las vacaciones y realmente no faltaba ninguno. La princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, Victoria Federica y Froilán, y Juan Valentín, Miguel, Pablo e Irene Urdangarín. La reina Sofía desempeñó muy bien su papel, aunque todas las fuentes oficiales indican que cuando se enteró de las infidelidades del rey Juan Carlos se sintió sumamente ofendida. Incluso hay quienes aseguran que intentó divorciarse de él, pero la reina Federica se lo negó rotundamente. Fue entonces que se dedicó fielmente a desarrollarse como reina consorte y a mantener las formas de manera pública, pero se trasladó al lado de la zarzuela que habían dedicado para Irene de Grecia, desde entonces que vive con su hermana. La mujer de don Juan Carlos igualmente no ha estado libre de polémicas, ninguna en contra de ella por suerte, la realidad es que se ha convertido en una de las reinas más queridas de la monarquía europea. Pero posiblemente el momento en el que se ganó todos los titulares fue cuando quedó en evidencia su mala relación con la reina Letizia. Durante una misa de Pascua quiso acercarse a tomarse una fotografía con la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero su nuera se metió en el medio con muy malos modos. La reina Sofía se desmarca de la princesa Leonor. Fue entonces que algo se rompió entre ellas, la reina Sofía ha hecho su mejor esfuerzo para que, a pesar de todo, eso no fuera motivo para distanciarse de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero lo cierto es que ha quedado en evidencia que las infantas Cristina y Elena siempre han apoyado a su madre y la mantuvieron muy cerca de la familia. No pasa lo mismo con el rey Felipe, que permite este y otros tipos de desplantes hacia su progenitora. Por ejemplo, trascendió que no fue invitada a la graduación de la princesa Leonor, aunque parece que Paloma Rocasolano, la abuela materna, sí habría asistido de incógnita. Es por eso que la reina Sofía sí estuvo en primera fila para la confirmación de la infanta Sofía, aunque no es suficiente. Contrario pasa con la infanta Cristina, que ahora celebra la fiesta de cumpleaños y graduación de Irene Urdangarín, y claro que ha puesto en la lista tanto a su madre como al rey Juan Carlos. Es por eso que la emérita cierra filas con este lado de la familia. Trascendió que le regaló a Irene Urdangarín una de sus joyas más valiosas, mientras que a la princesa Leonor todavía nada por los logros de este año. Se desconoce si la abuela se reserva algo para el cumpleaños 18 de la futura reina, que será el próximo 31 de octubre. La realidad es que el rey Felipe ya ha renunciado a la herencia del rey Juan Carlos, por ende, sus hijas entran en esto mismo, y Sofía de Grecia todavía puede guardar para Irene Urdangarín. Victoria Federica las mejores piezas de su colección. No es su intención. Claro que a la reina Sofía le hubiera encantado que toda su familia siguiera junta y unida, a pesar de las diferencias. Al menos en lo que respecta a sus nietos, pero la brecha ha sido imposible de evitar entre la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!